Música En esta oportunidad estamos con Federico Bricio, gerente de marketing del laboratorio Proagro, que nos va a contar en realidad un poco cómo ve la muestra en esta edición. La verdad que estamos muy contentos de volver a participar en las jornadas veterinarias. Después de muchos años volvimos a hacer nuestro relanzamiento y estamos muy contentos con la convocatoria. La verdad que la gente se llevó una buena sorpresa con nosotros y con todas las acciones que estamos realizando. Así que la verdad que muy contentos de participar y la recepción de la gente. ¿Por qué eligieron volver después de tantos años a la muestra? Nosotros, el laboratorio Proagro tiene 45 años, la línea de grandes animales es la que más se desarrolló siempre. Y este año el laboratorio, el directorio planteó como objetivo relanzar la marca para Kenios, que es nuestra línea de productos para mascotas. Y el lugar donde había que hacerlo era acá. Tenemos tres lanzamientos de productos nuevos, muy interesantes, muy diferenciados. Entonces era una buena excusa para relanzar la marca y participar acá, que es una muestra donde hay mucha convocatoria de veterinarios. Federico, ¿podés contarle cuáles son esos tres productos que relanzan hoy acá? Bien, el primero, el estrella, es Clean Eyes, que es un producto, es un polvo oral que se dosifica en el alimento y que sirve para quitar las manchas en las mascotas, en los perros y gatos de pelaje blanco. Las manchas generalmente se generan en los ojos. Es de dosificación oral, o sea, es bastante práctico, está bueno, es revolucionario. Y me no me va a decir que de Centroamérica para abajo somos los únicos que lo tienen registrado. Después la otra línea que estamos presentando es la línea de Gotil Max, que son pipetas. Pipetas base de permetrina, inmidacoprid, piriproxifeno y butoxio-pipenorilo. Ese es un lanzamiento que teníamos pendiente como laboratorio, tener nuestra línea de pipetas y lo logramos. Y también lo estamos presentando. Y otro de los lanzamientos es la línea de Nutraceúticos, que son los NutraPro, donde tenemos seis productos cubriendo todas las necesidades, suplementos de calcio, suplementos para las articulaciones, para perros gerontes, un relajante natural, un protector hepático. Y me estoy olvidando de uno que... No, y piel, y para piel y pelo. Ese era el último que me estaba faltando de los seis. Esos tres productos nuevos, esas tres líneas nuevas, por suerte nos permiten hacer un relanzamiento de la marca como queremos. Para poder presentar a la gente que todavía existimos, que para que niños nunca frenó. No, simplemente estamos presentando todo. Y hay una particularidad también en relación a Intermedica, con lo que va a ser mañana el sorteo de un premio, en donde ustedes tienen una participación clave. Exactamente, en conjunto con Intermedica, entre los dos, nos pusimos de acuerdo para sortear una camioneta. En este caso es una Cherry Tivo, que todos los inscriptos, todos los veterinarios inscriptos en Intermedica, van a participar del sorteo, tienen una chance. Y todos los que compraron productos de paraqueños antes de la muestra, compraron una promoción especial, tienen tres chances. Así que esos veterinarios tienen más oportunidades para ganarlo. Así que sí, fue una apuesta grande, pero que tiene que ver con el relanzamiento de la marca. Federico, para hacer un balance y que la audiencia en realidad esté al tanto, ¿qué expectativas tienen ustedes para el resto del año en materia comercial, sobre todo con esta línea que acaban de relanzar? Y creemos claramente que va a ser todo para arriba, porque nuestra presencia en el mercado era ínfima. Nuestro producto estrella, que siempre lo fue, fue Coprofagia, que es el producto que todos los veterinarios conocen. Hoy estamos relanzando muchos productos, entonces creemos que va a ser todo para arriba, realmente. Porque nuestra participación era muy baja en el mercado. De todo lo que vendamos, por suerte, nos va a hacer crecer. Perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada, espero.